Así es Paco, me encuentro en el cruce de los girones Quilca con el Girón Washington. Un fuerte accidente ha ocurrido en el cruce de estos girones. Este carro que ustedes pueden ver es un servicio de taxi hacia el recorrido. Estaba empezando a realizar su día y el señor ha terminado chocado por otro vehículo que venía desde el Girón Quilca. Nos comentan los testigos que quien estaba en la luz verde era este chofer que lamentablemente ha llevado la peor parte. Su carro ha terminado volcado, pero afortunadamente él se encuentra bien, ha podido salir ileso. No se le ha tenido que realizar ningún rescate debido a que llevaba el cinturón de seguridad y su carro también tenía la bolsa de aire. Ninguno de los dos conductores se encuentra en estado de ebriedad. Solamente el accidente se debe al exceso de velocidad que han tenido ambos conductores. Pero el conductor que venía por el Girón Quilca no respetó la luz verde que señalizaba a este conductor pasar de manera normal. Bien, Talía, precisamente estamos viendo el momento en el que los bomberos, el personal de rescate está tratando de mover este vehículo para poder liberar la vía. Es el cruce de Quilca con Washington. Hay aproximadamente un tiempo en el que se podrá liberar esta vía. ¿Qué te ha podido comentar el personal que se encuentra trabajando en la zona? Sí, solamente apenas cinco minutos y esta vía ha sido bloqueada, pero hay un carril, tiene dos partes, ¿no? Hay dos carriles. Hay un carril que está funcionando de manera normal. Felizmente el tráfico ahorita no es fluido, no es tan intenso, por eso es que los carros están circulando con normalidad. Sin embargo, los bomberos ya vienen trabajando para que el otro vehículo sea pues removido y llevado a la comisaría de Lima. Bien, Talía, dentro de todo hay que agradecer que no hay personas heridas de gravedad y solamente reiterar que las luces del semáforo se respetan incluso de madrugada. Es increíble la cantidad de accidentes que pueden ocurrir porque las personas piensan que precisamente porque hay menos cantidad de vehículos en estas horas del día, de la madrugada, pueden hacer lo que quieren. Y vean ustedes cómo ha terminado este taxi volcado porque otro vehículo que no respetó la luz roja pasó a toda velocidad. La verdad es que en este momento podríamos estar lamentando una tragedia. Felizmente no es así. Así es, como tú bien mencionas, Pamela, esta es una pésima costumbre de muchos conductores, pero saben, hay que erradicarla porque se pueden producir este tipo de accidentes. En otras ocasiones ya hemos reportado accidentes fatales y esto no puede seguir ocurriendo. 5 y 45 minutos.